Buena onda, nosotros nos vamos a este sector porque les tengo un datito muy especial justamente se nos viene el fin de semana y nosotras en la casa siempre queremos tiempo tiempo para nosotras, tiempo para vitrinear, tiempo para conocer tiempo para tomarnos un helado o también un rico café ahora por suerte existe un lugar donde tú vas a encontrar todo ese tiempo que andabas buscando ¿dónde? pero en Boulevard del Valle por supuesto donde tú podrás entregarte todo el tiempo que andabas buscando visitando sus exclusivas tiendas comerciales y las entretenidas actividades que semana a semana tienen para ti así que ya lo sabes, anda a Boulevard del Valle, tiempo para ti Avenida Laguna Grande, 277 San Pedro de la Paz Y ahora sí es momento de presentar nuestro primer pausa comercial del día viernes para la vuelta